Hoy viernes 7 de mayo del 2021 quiero darles la bienvenida a 800 Noticias Contigo. Soy Franielis Espinoza, acompañándonos este día donde conocerán las noticias más llamativas. Damos inicio en materia nacional. Venezolanos varados, tras crecida del río Táchira, claman por regresar a su país. Economía, los hogares venezolanos hacen un sacrificio para poder alimentarse. Sucesos, detuvieron a la secretaria del Tribunal 15 del control del área metropolitana de Caracas. Y en internacionales, Reino Unido priorizará otras vacunas de AstraZeneca para menores de 40 años. Decenas de venezolanos quedaron atrapados debido a la crecida del río Táchira por las lluvias en el puente internacional Simón Bolívar. Estos migrantes se aglomeraron en el puente fronterizo luego que el río evitara que pudieran cruzar de Colombia a Venezuela a través de las trochas. La situación se complicó luego que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el paso de migrantes que, desesperados, intentaban ingresar al país. Por su parte, el diputado nacional y protector del estado Táchira, Freddy Bernal, dijo que se está coordinando entre los gobiernos de Venezuela y Colombia la posible entrada masiva de venezolanos que retornen producto a la ola de protestas en el país neogranadino. Respecto a las situaciones de peligro a las que se exponen quienes cruzan el río Táchira, como ocurrió la noche del martes cuando 22 personas quedaron atrapadas en un islote debido a la fuerte crecida, Bernal reiteró que la FAM está desplegada a lo largo de toda la frontera para brindar cualquier tipo de apoyo ante cualquier contingencia mayor. El Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición revela que el 70% o más de los hogares venezolanos viven al límite de la seguridad alimentaria, es decir, que en ellos las familias deben sacrificarlo todo para poder alimentarse al mínimo. Marianela Herrera, médico nutricionista e integrante de la Fundación Bengoa, explicó que tienen que sacrificar educación, medicamentos, salud, vestido y calzado para poder alimentarse. Esto atenta contra los derechos humanos básicos de una vida digna, el derecho humano a la salud y al final el derecho humano a la alimentación. La nutricionista agregó que en este contexto es tardía pero muy buena noticia el acuerdo suscrito entre Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos, el cual permitirá proporcionar comidas a 1.500.000 niños y niñas en las escuelas del país. Autoridades detuvieron la semana pasada a la secretaria del Tribunal 15 de Control del Área Metropolitana de Caracas durante una entrega controlada. La información fue revelada a la tarde del jueves 6 de mayo. Según lo conocido de manera extraoficial, en este procedimiento hubo otros detenidos tanto de este tribunal como de otras dependencias. Además, existen varias órdenes de captura para aprender a otros involucrados en un caso de corrupción que aún se encuentra en investigación. La detención de la secretaria se realizó en su oficina. Se espera que las autoridades revelen más detalles sobre el caso que presenta un escándalo para la institución en la capital de Venezuela. El general retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y expreso político Ángel Vivas informó que al menos 15 delincuentes vestidos de civil intentaron tomar la tarde del jueves su casa en el este de Caracas y tras el incidente su esposa resultó herida. Vivas explicó que su esposa y él enfrentaron a los invasores quienes huyeron por el bosque. También detalló que su señora Estrella Victoria está hospitalizada. Se desconocen más detalles sobre el hecho y si hay autoridades de la zona investigando el incidente. El Reino Unido ofrecerá a los menores de 40 años, siempre que estén disponibles, vacunas alternativas a la de AstraZeneca, tras vincularse este preparado con la aparición de unos raros trombos en adultos jóvenes, anunció el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización de ese país. En una rueda de prensa, Wei Shen Lin, portavoz del comité, precisó que los ciudadanos de entre 18 y 39 años sin patologías previas que aún no han sido inmunizados en general en ese país, podrán optar por las vacunas de Pfizer y Moderna si ello no retrasa su plan de inmunización. El cohete chino que tiene en vilo al mundo se aproxima a la Tierra y todavía no está claro dónde impactará, aunque los expertos que monitorean su trayecto redujeron las áreas donde podría precipitarse. El Pentágono estadounidense y las autoridades espaciales europeas continúan el seguimiento del artefacto diseñado por el régimen chino que está fuera de control. Expertos militares norteamericanos señalaron que el cohete podía caer en la superficie en algún momento entre el sábado y domingo. Por su parte, Beijing, tras permanecer en silencio varios días, decidió restar la importancia al asunto asegurando que no había peligro. Continuamos en materia de curiosidades. Hayan el entierro más antiguo del mundo en África. Entretenimiento piden cancelar Blancanieves por una polémica referente al final de la película. Deportes regalarán entradas a partidos de béisbol a aquellos aficionados que se vacunen en estadios de Estados Unidos. Y en religión conocerán la historia de la viata Madre María de San José. Un estudio internacional describe un hallazgo como el enterramiento más antiguo de África y trata de un niño de unos tres años enterrado hace 78 mil años en Kenia, en una fosa cavada especialmente para él, donde fue colocado delicadamente. El enterramiento no es solo el más antiguo, sino que además es la confirmación de que las poblaciones de la edad de Piedra Media comenzaban a tener ritos funerarios. La última tribu caníbal del mundo coruguay en Papúa, Nueva Guinea, construye casas en la cima de los árboles que desafían la física y dejan sin palabras a los mejores arquitectos del mundo. ¿Cómo lo hacen? ¿Será por la dieta a base de carne humana? Los coruguay asombraron al mundo occidental al ser descubiertos. Son los últimos caníbales sobre la faz de la tierra. Aunque una gran parte de la población coluguay se ha occidentalizado, la mayoría conserva sus tradiciones milenarias y quedan aproximadamente 4.000 de ellos. Los científicos están intrigados de cómo esta tribu nómada en Papúa Occidental construye casas en la copa de los árboles de más de 40 metros de altura, sin maquinaria especial, sin herramientas especiales y sin conocimiento de matemática. ¿Cómo es esto posible? Primero que nada, lo hacen con el fin de mantenerse a salvo de animales e insectos, pero hay algo más detrás de estas increíbles estructuras. Entre más alta estén las casas, mayor es el prestigio del clan. Son tan resistentes estas construcciones que dentro de ellas suelen vivir 12 personas de la misma familia. Las casas más grandes tienen espacios separados para los hombres y las mujeres y pozos en los que hacen el fuego. Tras la reciente reapertura de una atracción en el parque de Disney de Anaheim que se inspiró en la famosa película de Blancanieves, el primer largometraje de la compañía estrenado en 1937, se generó una polémica para algunas personas en redes que recordaron el final, ahora polémico, de la cinta animada. En la producción, Blancanieves se libera del hechizo de una bruja gracias al beso que le da un príncipe. El problema es que ella está dormida cuando recibe esa muestra de amor. Y para algunos se trata de una situación que no fue consensuada y por ende no es correcta. Ahora, como siempre, se generaron dos puntos de vista, los que piden la cancelación de Blancanieves y los que piensan que debería modificarse solo el tema del final de la trama tanto en la atracción del parque como en el film, sumado a quienes se burlaron de esta discusión. Ver la ilusión de un niño en los ojos de un octogenario es posible y este viernes se ha podido vislumbrar en los ojos de los 350 mayores invitados por Antonio Banderas en su teatro de Soho en Málaga a un concierto de música de cine en su primera salida tras más de un año confinados por la pandemia. Banderas ha proclamado ese valor terapéutico de la cultura no solo como intérprete que se sube al escenario, sino también como paciente que ha tenido que usar la música y la literatura y tirar de películas para curarse, salir del estado en el que se encontraba y de nuevo vivir y relacionarse con los demás. Los voluntarios aseguran que desde que supieron que venían al teatro en los últimos días los mayores no hablaban de dolores, achaques ni tristeza, solo de lo ilusionados que estaban y de la ropa que se iban a poner para ver a Banderas. El Departamento de Salud de Estado de New York estableció un vínculo con los equipos de béisbol de la ciudad en la que los Yankees y Mets serán parte y se ofrecerán vacunas contra el COVID-19 a quienes asistan a los juegos de los equipos. Los dos conjuntos de la Major League Baseball darán un bono extra a aquellos fanáticos que asistan al estadio y se inmunicen, pues tendrán entradas gratis para el próximo juego de su equipo. El gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, dio a conocer esta iniciativa a través de sus redes sociales. El político utilizó este medio para difundir la información y motivar a la comunidad amante del béisbol a que se vacunaran. Cuando vayas a un partido, podrás ponerte una vacuna en el estadio. Cuando lo hagas, obtendrás un boleto gratis. Entonces, si te encanta el béisbol y proteger a tu comunidad, ve a un juego, vacúnate y obtén un boleto gratis, decía el comunicado de Cuomo en su cuenta de Twitter. El Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco, previsto para el próximo 23 de mayo, se celebrará con público en las gradas, aunque solo se permitirá el acceso de 7.500 personas, el 40% de la capacidad total. Para mantener el control sanitario, se exigirá una prueba PCR negativa con 72 horas de antelación a todo espectador procedente del extranjero. Prueba que los locales no necesitarán. Será el primer gran premio que se celebre con tanto público desde el inicio de la pandemia, que llevó a las organizaciones de la Fórmula 1 a reducir al máximo la asistencia. Laura Alvarado Cardoso, conocida como la Madre María de San José, era la hija del coronel Clemente Alvarado y Margarita Cardoso vivían en Choroní, Estado Aragua, Venezuela. De su madre, heredó un amor ferviente a Cristo y la Eucaristía. A los 13 años, en 1888, recibió su primera comunión y decía que ese día sintió una alegría increíble. Ese día también pronunció un voto privado de virginidad al único amado de su corazón, Jesús Sacramentado. Y decía con mucha seguridad, en la Eucaristía está mi tesoro y allí está mi corazón. En 1901, asesorada por el padre López Abeledo, formó la Congregación Hermana de los Pobres de San Agustín, adoptaron la Regla de San Agustín y el hábito de Santa Rita de Casia. Su objetivo era el servicio a los pobres de Nuestro Señor Jesucristo y es en ese momento cuando Laura Alvarado cambia su nombre por el de Hermana María de San José y desde entonces se convirtió en la superiora de la congregación hasta poco antes de morir. Y esto fue todo por el día de hoy. Gracias por siempre acompañarnos en 800 Noticias Contigo. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página web en www.800noticias.com También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba 800 piso noticias, en Facebook 800 noticias.com y en Telegram 800 noticias. Mis redes sociales arroba frangiles espinoza 99 que todos tengan un feliz fin de semana. Hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!